de mezcal, está feliz. ¿De mezcal? Sí, lo está anunciando y además se juntó con productores en Jalisco para poder estar pues haciendo la cata y viendo que era lo que más favorecía de acuerdo a pues también a su paladar y vamos a ver lo que lo que dice Carlos Rivera. Ay, pues qué bien. ¿Cómo están? Oigan, pues ya es oficial, ya salió el comunicado y ya les puedo compartir de que me he juntado con grandes amigos mezcaleros y hemos lanzado nuestra marca llamada Santo Gusano. Algunos ya lo sabían, otros todavía no, pero aquí se los comparto. Este es nuestro mezcal, orgullosamente mexicano, hecho en San Dionisio, Ocotepec, Tlacolula, en Oaxaca. Es espadín joven, tiene realmente un sabor espectacular, suave, ahumado ligero, notas cítricas. ¿Qué les puedo decir? Me encantaría que lo probaran, orgullosamente mexicano. Yo estoy muy feliz porque creo que representa mucho muchos de los valores que todos tenemos. Tiene ese misticismo, tiene esa magia y tengo muchas ganas de que lo prueben y que me digan qué les parece. Esto ya nos pueden seguir en arroba santo gusano. Este es el mezcal, esta es la botella. Hay que celebrar la vida y los mejores momentos y este es un momento muy especial para mí. Los quiero mucho y se los quería compartir. Mira. Ha sabido capitalizar la carrera, pero es una magia maravillosa. Fíjate que desde que empezó, un día que llegó a la cabina y traía una camisa muy bonita y le dije que qué bonita. Me dijo, me las hacen en Tlaxcala, ¿ves que es de Tlaxcala? Sí, ya. Y entonces me dijo que iba a sacar una línea de camisas. Ya no supe si la sacó o no, porque en eso ya se volvió muy famoso y a lo mejor ya no le dio tiempo de sacar su línea de camisas. Pero vieras qué bonitas camisas con unos bordados aquí, bien bonitas. Sí, viste muy bonito a él. Pero creo que ya no sacó la línea de camisas. Vámonos a corte y ahorita volvemos.